Así es, licenciado, ya que al igual que Johnny Ariel Quito nos informaba en este momento, Efer Guevara en la cercanía de la máxima casa de estudio no brinda detalles porque ya hace algunos minutos comienza el cierre del acceso al Boulevard Suyapa. Efer, vamos con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela Ete, licenciado Jorge Amalas Televientes. Qué gusto saludarles hoy miércoles cuando ya es la una de la tarde con ocho minutos. Y tal como usted lo apunta, Marcela, ya estudiantes han decidido cerrar el paso vehicular en el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy gentilmente, una de las estudiantes voceras de estos estudiantes ha decidido darnos declaraciones porque queremos conocer cuál es su postura en torno a esta movilización que ustedes están haciendo el día de hoy y a este cierre vehicular en el Boulevard Suyapa. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes al pueblo en general. Gracias. Principalmente estamos dando a conocer la incompetencia de las autoridades universitarias a querer pronunciarse ante un régimen criminal y narcotráfico que tenemos en este país y las autoridades universitarias lo único que han hecho es llamarse al silencio. También estamos queriendo evidenciar el gobierno usurpador que tenemos porque es ilegítimo, que en sus dos periodos de gobierno, ilegítimos también, han estado vendiéndonos nuestros bienes públicos, privatizándonos, criminalizándonos como jóvenes, como mujeres, como estudiantes, como defensores del medio ambiente y entre muchos más. Entonces estamos repudiando todos esos actos que desde el gobierno están siendo impuestos. Ahora, usted me decía antes de entrar al aire que no es un movimiento universitario como tal el que está haciendo la toma en el Boulevard Suyapa, sino que son varios estudiantes de diferentes carreras aquí en el Alma Mater. Claro, somos estudiantes conscientes que estamos viviendo, ¿verdad?, en esta sociedad en donde vemos a diario todas las injusticias que se miran en nuestro país. Entonces, por ende, nosotros y nosotras, estudiantes conscientes, decidimos salir a manifestarnos a las calles y decirle al pueblo hondureño que aquí estamos y vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por lo de todos. ¿Hasta qué hora mantendrán a ustedes la toma? Es una toma indefinida, todavía no tenemos una hora definida, entonces vamos a ver cómo surgen las cosas. Bien, perfecto. Una de las palabras, precisamente, de estudiantes que, precisamente, el licenciado Amal Estervientes, Marcela Etel, están decidiendo cerrar el paso vehicular en el Boulevard Suyapa. Comentarles también muy brevemente que, frente al Polideportivo, en horas muy tempranas, como a eso de las 11.30 de la mañana, un grupo también de estudiantes decidió cerrar el paso vehicular, pero fue de manera momentánea, duró aproximadamente unos 15, 20 minutos la toma. Ahora, ya de manera oficial, un grupo más fuerte de estudiantes ha decidido cerrar el acceso vehicular que viene desde la Basílica de Suyapa y que conduce, precisamente, hasta el Hospital Escuela y viceversa. El Hospital Escuela, hacia la Basílica de Suyapa, está completamente obstruido el paso. Como ustedes pueden ver, vamos a tratar de acercarnos a nuestro compañero Brian Ramírez para que ustedes puedan ver. Los estudiantes están aconsejando a las personas que se conducen en ese automóvil de que den la vuelta. Como ustedes pueden ver, hay personas que se están saltando a la mediana precisamente para evitar, precisamente, también, llegar al congestionamiento y tomar vías alternas para evitar cualquier tipo, también, de confrontamiento con los agentes policiales. Hasta el momento, no hay policía que esté en este sector. Esperemos que las cosas no se salgan de control, como ya es costumbre, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que siempre se vuelve una batalla acampada entre estudiantes y también agentes policiales. Así que nosotros, por supuesto, estaremos pendientes, compañeros en estudio, amables televidentes, de cualquier actividad que se pueda suscitar en este sector. Por supuesto, si ustedes no tienen ninguna consulta, vamos a regresar a los estudios principales para que sigamos informando de lo que acontece en todo el territorio nacional.